Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos de Cuadra Go, en esta oportunidad nos encontramos por las calles de Cutervo porque el día de hoy vamos a preguntar respecto pues a esta cuarentena. ¿Está bien que se haya dado la cuarentena? ¿Qué opina la gente? Nosotros vamos a preguntar a cada uno de ellos lo que opina, su punto de vista respecto pues a la cuarentena. Cutervo está considerado solamente Cutervo como la única provincia en la región Cajamarca que nos han dado cuarentena hasta el 28 de febrero. Vámonos a las calles. Trabajo, ¿cómo vamos a vivir ya? Yo tengo que trabajar, no tengo de adónde, no tengo casa para arrendar, ni tampoco tengo por decir de dónde más salir para poder vivir. Anteriormente hasta esa hora ¿cuánto vendía más o menos? Bueno, a veces vendemos 60 soles, 50. ¿Y ahorita, hoy día? Apenas 10 soles. Señor, ¿cómo está? Buenas. Estamos preguntando a la gente qué opina de la cuarentena que han dado solamente a Cutervo en la región Cajamarca. ¿Está bien? Me parece que está algo absurdo porque realmente la cuarentena debe ser a nivel nacional. ¿Ha afectado usted en algo la cuarentena? Claro, realmente no se perjudica porque realmente se han cerrado los pases, ¿no? Porque yo soy de Jaén. Se pone traigo fruta y en caso contrario se pone ahorita no se puede hacer nada por el hecho de que nos han cerrado el pase, tenemos que sacar nuestro pase para poder viajar a Jaén. Y aparte eso, no hay movilidad. ¿No merecía Cutervo estar en cuarentena? No merecía porque realmente lo necesita, la gente vive de su trabajo. ¿Le está afectando esta cuarentena? Está totalmente afectando la cuarentena porque realmente no podemos hacer nada porque realmente yo vivo del negocio. Hay gente más humilde que de repente también vive también de su trabajo y no puede ni trabajar ahorita. ¿Por qué? Por la cuarentena. Esta es una de las calles más transitadas de la provincia de Cutervo, es el Girón Comercio y se ve un poco desolador. Entonces, este es el primer día de cuarentena que está ocurriendo en la provincia de Cutervo y este es el panorama. Y ya estamos en el Mercado Santa Celia, vamos a preguntar aquí a los comerciantes respecto a la cuarentena asignado por el Estado. Señora, buenas tardes. ¿Qué opina usted de la cuarentena asignado por el gobierno? Bueno, el gobierno nos deja trabajar tranquilo porque él tiene su sueldo y nosotros de qué vamos a tener. ¿Qué es lo que usted está vendiendo, señora? ¿Qué sirios? Con eso me mantengo, llevo mi aceite y todo y no quiere dejarnos vender. Es la que queremos que nos dé trabajo. ¿Cómo vamos a vivir de hambre? ¿Le ha salido algún bono, señora, usted? Nada, nunca me ha salido. El canasto ha salido al millonario, al pobre, nada. ¿Cómo están las ventas para hoy día? Ahorita no hay nada porque no la dejaba la gente entrar. Nadie, nadie nos compra nada, no hay nadie. Ya ves, ¿con qué vamos a vivir? ¿Usted viene? ¿De qué lugar? Yo vengo de Lirio Chico. Señorito, ¿cómo van las ventas? Está bien bajo la venta de verduras porque no acude la gente que no vendemos. ¿Qué opina usted de que a Cutero le hayan dado, solamente a Cutero le hayan dado cuarentena? Me parece que una parte están aprovechando por la gente, la más humilde, la más pobre, bajo de recursos económicos. Más le están dando salida a las personas que de repente tienen posibilidades de vivir. O sea, ¿usted opina que está mal la cuarentena entonces que han dado a Cutero? Por una parte sí estaría bien, pero es por personas que de repente no atendemos en los protocolos. ¿Y responsabilidades? Responsabilidad, que a veces usamos las mascarillas por debajo de la fijada. Es la base primordial de que la mascarilla se use correctamente. Usted está bien protegida, señora. Vemos con dos mascarillas. Claro, porque la vida es amable y es bien querida. ¿Cuántos añitos tiene usted, madrecita? Voy por los 60. Muy bien, muy bien, señora. Le agradecemos mucho. A quien me mantenga, yo tengo que trabajar, no tengo de adónde, no tengo casa para arrendar, ni tampoco tengo, por decir, de dónde más salir para poder vivir. Señora, muchas gracias. Es el parecer de las personas que no quieren cuarentena, quieren trabajar. ¿Cómo están los eventos para el día de hoy? Májísimo, por noticias que le dieron la cuarentena. La gente no ha salido hoy día, ¿no? No ha salido hoy día. No ha salido por motivo de que ya le dan por la radio que hay cuarentena y cuarentena y de que vamos a vivir a veces. Nadie viene a comprar, ¿no? Entonces, el día de hoy ha bajado total. Total, ha bajado el negocio. ¿Solamente hoy? Mire cómo estamos, a ver, a dónde ve a la gente que ingresa para acá adentro a comprar. No hay nadie. Las ventas. Total, las ventas, sí. Señora, muchas gracias. Señora, ¿qué opina usted de la cuarentena? ¿Está bien? Bueno, vivimos de día a día, se nos va a vender todos los días de ahora, no hay nada de gente, nadie, no podemos vender, dijo... ¿Usted es comerciante? Vendo verdura afuera, pero está abajo, no hay nada de negocio. ¿Eso pasó solamente hoy día o también días anteriores estaba así? Hace horas, después de unos días sí vendemos más, pero ahora veo que no, no hay, toda la gente está quejándose que no debe haber esta cuarentena. ¿Ustedes opinan lo mismo, que no debe haber la cuarentena? Se empobrecemos el pobre, el bueno es el que tiene plata, se enriquece, nosotros somos más pobres cada día. Pobres cada día, ¿no? Se está enfermo, mi hijo está enfermo, yo trabajo, soy padre y madre de mi hijo. ¿Qué tiene su hijo? Él sufre cerebro, está ahí todo. ¿Qué es lo que necesita? Él necesita, pues, medicina, pues, sacar dinero para darle su comida todos los días, pues, si él no trabaja. Y no hay forma ahorita porque el negocio está abajo, ¿no? Sí, él trabajaba sus juegos, sino que ahora no está, ese trabajo no está, dijo, dejando trabajar desde que se ha empezado la cuarentena, más de un año va a ser ya, está sin trabajo. Y ya, sí, estamos todos los días así, dijo, solo Dios lo sabe lo que pasamos. Por ejemplo, anteriormente, hasta esa hora, ¿cuánto vendía más o menos? Bueno, a veces vendemos 60 soles, 50. ¿Y ahorita, hoy día? Apenas 10 soles. Está complicada la situación, ¿no? Está complicada, sí, estamos, dijo, pidiendo tal vez que... Las autoridades de Cutero también hagan algo al respecto, ¿no? Sí, claro, te... Que la gente deje salir, este, al menos para que puedan, este, vender un poco más ustedes. Claro, sí, pues, la gente de miedo ya no vienen al pueblo, la gente del campo se han ido, más dicho, lleva sus cosas, ya no vienen al pueblo, dan de miedo, que la enfermedad avanza. Están toda la gente preocupada, nos han dicho, ¿no? A la gente... Ya era más antes de estar. Señora, muchas gracias. Ya. Seguimos en el Mercado Santa Sella, esta vez en la parte exterior, para ver, respecto, pues, a la gente, ¿qué opina de esta cuarentena? Cuarentena asignada por el gobierno. ¿Anteriormente vendías igual, vendías más? No, más. Es que ahora no hay nada de gente, por la cuarentena bajó todo ya. ¿Ha vendido algo, no ha vendido? Sí, hemos vendido un poquito. Pero, ¿a comparación de otros días? No. ¿Mismo han vendido o menos? Hoy día menos. ¿Menos ha vendido? Sí. ¿Estás de acuerdo que se haya dado la cuarentena hasta el 28 de febrero en Cutrebo? No. No. El tema de las ventas, ¿no? Sí, por las ventas, que no, no, hoy día no se vende nada, es que la gente también no, no viene. Bueno, amigos, como ustedes pueden observar, como ustedes pueden ver, vemos un panorama desolador. Este es uno de los mercados más concurridos de la provincia de Cutrebo, este es el Mercado Santa Sella. Y no hay casi nadie, no hay absolutamente nadie, excepto los amigos comerciantes que están ahí en sus locales de negocio, y pues no hay más personas aquí, en el lugar, debido pues al estado de emergencia asignado por el gobierno. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este día, esperemos que haya una solución respecto al malestar que ocurre en la provincia de Cutrebo. Con las cámaras de mi amigo Wilder Yatas, nos pedimos un abrazo, no olvides darle like a nuestra página, Cuadra Go.